Bueno, buen día, vamos a continuar con la presentación del libro que se fue anunciando en esta apertura, se reúnen los trabajos y toda la producción desde el encuentro anterior y para eso soy muy bien acompañada, yo soy Verónica Lugia, soy docente especialista de esta facultad y también integro el grupo de Educación y Psicopedagogía y están conmigo Luz Ayuso y Pablo Pino que tuvieron mucho que ver en la organización de las jornadas y la producción de este libro. Este texto que hoy estamos presentando en esta publicación. Hola a todos, hola a todas, hola a las que te llegas a filo a todos ustedes, en esta jornada y en este libro que fue un trabajo, o sea, con Luz, con el Departamento, informado de esta jornada. Yo podría mirar el libro que se ha hecho el crónomo, citado a Borges, el segundo libro, que se ha hecho el corte, sin carburado. El qué 2 implica la idea de un milito, no, hay una cosa que va a ir, los pisarios los milito, pero hay un milito. Si también podría mirar a Borges, el corte, sin carburado también, 2 puede ser la casualidad, 3 es la confirmación, la tercera jornada es como nuestro interésisten. Si hubo 2, ya hay 3. Se explica que ahí es lo que se mueve y levanto fuertemente la apuesta de la CIA, de que esto intente ser la mayor inscripción de la carrera de Psicopedagogía en la Universidad de Buenos Aires. Graciela hablaba muy bien esta demanda y demostrar que este es un campo que merece ser reconocido. Yo también, por donde vengo, los filios de historia. De algún lado es un poco de historia. La Psicopedagogía también fue el que anfilo las primeras grandes maestros que han estado aquí. Hay una idea donde la ciencia y la educación se ha presionado en la Psicopedagogía. El alumnado, un poco, empezaron a separarse. Lo que pasa es porque algunos lo van a levantar. Y esperemos que sea un gran movimiento, que cuando alguien hable de la historia de la carrera de Psicopedagogía se se va a abrir. Que cuente que en una jornada cree que es un artículo que podrá ser el primer capítulo. Acá se ha ido bien. Gracias. Gracias. A la próxima reunión. No tenemos que hablar de esto, ¿no? No tenemos que decir la primera vez, porque es una de las primeras veces, porque siempre es una de las primeras veces. Alguien es uno de los casos anteriores. ¿No? También cuando me vas a empezar a hablar de esto, yo no trabajo en estos campos, pero también cuando se pelea en las actualidades con la idea de las especialistas, ¿no? de solo poder hablar de lo que sé. Y yo creo que hay que levantar aquella vieja idea que salió de filosofía y de estas, de que uno puede tratar de animarse de hablar de muchos actos. Uno se dedicó a pensar en el tema del pensamiento, al tema de la producción de pensamiento crítico, ya meto como quieras, pero entonces no solo para pensar en la cosa recortada, tiene que animarse a hablar, tiene que animar a poder dar sus opiniones, someterlas al debate, no para que solo hablo de lo que estoy seguro. Entonces, me parece que desde ahí, en el libro, la cuestión de psicopedagogía, en algún lado, clásicamente, los colombianos que tenían psicopedagogía se pierden en el libro, en el libro, claramente, que es la psicopedagogía con otras cuestiones, dice a la gran mayoría de la psicopedagogía que le bate con la idea del agnóstico, con la idea de patología, con la idea de medicalización de la cuestión, para verlo con una cuestión más. Y me parece que eso es central, no vuelvo a la cuestión histórica, está hablando de pensar las cuestiones en nuestros termos, recuperar las tradiciones que piensan la cuestión psicopedagógica, en clave política, entonces, en clave de un derecho. Pensar en psicopedagogía como un derecho, no es el suspector, no es como una atención, no es como una cosa específica, sino como un derecho, una forma más de hacer un derecho. No pensar esas ideas, y en psicopedagógicas, es un clave de derecho. El libro está guardado, la verdad fue un gusto, se habló de un poco a su lado, después también contó la voz, la dirección con luz, psicopedagógica como uno de las distintas líneas animadas, y lo puedo decir ahora, y también vamos a ver la diferencia por ahí, pero es importante el espacio que hiciera, que hubiera, y ver a ser y seguir caminando esto. Y para cerrar, con alguna noticia, a mí, que contaba vos, que está principalmente dedicándome a los medicos, que encuentro, hubo unas experiencias en la literatura, muchas veces, la... hay un texto que a mí siempre, cuando escuchaba hablar de este tema, es un texto de Pedro Lebebe, obviamente a Pedro Lebebe no conozca, es un gran poeta chileno, hace poco tiempo, digamos, una gran poeta que se hizo leer, pero él tiene un trabajo muy bonito, cuando él, en la habitación de los comunistas, hubo grandes problemas por su orientación sexual, de otro partido como es chileno, escribe un demón, no manifiesto, llama manifiesto, hablo por mi diferencia, ¿sí?, donde renuncia al partido comunista, pero en el estilo real, simplemente, que lo decía antes, siempre me pareció muy bonito, el final del texto, que me parece que es un poco lo que el libro debe comentar, ¿no? De Pedro Lebebe termina diciendo, por eso, por esa parte, se le dice, a usted le doy este mensaje, le dice al partido comunista chileno, y no es por mí, yo estoy vivo, y yo también, para estas generaciones oportunas, hay tantos niños, que van a nacer con una lista rota, y yo quiero que vuelen, compañeros, y su revolución, le dé un pedazo, le tiene un rojo, para que puedan volar, la pista y el presidente, siempre de él, que van a nacer muchos niños, con una lista rota, y la buena revolución, es la que le dio, como para ellos, es la revolución, que la que les importa, no me cabe duda, que la jornada, va a estar en esa línea, y eso también, es decir, buenísimo, que, a pesar del que la ingresa, de la ciudad, nos invitamos a un cabrón, que es río, para que la educa, es el que nos convocaron, como doctor Pablo, a presentar este libro, porque, en que trabajamos, como director, y secretaria académica, de la educación, acompañamos este colectivo, a pensar, esa segunda apuesta, que fue, este libro, mirada hacia la educación inclusiva, que, incluye, a muchas presentaciones, que se hicieron, en la segunda jornada, de educación y psicopedagogía, ya habíamos publicado, las primeras jornadas, de educación, que se hicieron, en el 2016, de educación y psicopedagogía, con muy buena respuesta, bueno, me dedico, a la psicopedagogía, también me dedico, a la historia de la educación, y me gustaría, decir algunas pocas palabras, pensando, a este colectivo de mujeres, en la historia, y especialmente, en la historia de la educación, porque, en la genealogía, que podemos hacer, de este campo, de conocimiento, y práctica profesional, sin lugar a dudas, este colectivo, dialoga, con aquellos y aquellas, que entendieron, en la psicopedagogía, en diálogo, y trabajo, perfectamente, con la educación, por eso, son historia de la educación, porque sus prácticas, las han dejado huellas, en las aulas, se enlazan, en una herencia, porque sus prácticas, cotidianas, aportan, como su colectivo, a una historia, que está haciendo, y por cada vez más, para mí, van a ser historia. pienso en este colectivo, que se enlaza con una historia, una herencia construida, que las antecede, la que desde los años 60, viene haciendo escuelas, las aulas universitarias, de los espacios de intervención, y la producción de conocimiento. Esa herencia, que institucionalizó, la psicopedagogía, cuando hizo que ingresara, en el ámbito, a la formación universitaria. Desde entonces, muchos graduados y graduadas, de la licenciatura, en ciencias de educación, de nuestra carrera, han aportado reflexiones, tanto en torno a la construcción, de prácticas y modelos de intervención, como a las construcciones teóricas, que se dan en el campo, de su copia de voto. De estas herencias, me gustaría mencionar, al menos una, que el hijo, habla de Tarko Fonki, que fue una maestra, que empezaba en el normal 3, y luego graduada de nuestra casa, profesora de nuestra carrera, de psicología, psicopedagoga, que se dedicó, a la enseñanza, y en especial, a deber algunos problemas, de aprendizaje, en niños y adolescentes, mediante tareas, de diagnóstico diferencial, en el enfoque dinámico, psicosocial. Blanca estaba desaparecida, en el julio de 1976, cuando el grupo de tareas, se la llevó de su casa, junto a su familia. En ella, se condensa el trabajo, de muchas compañeras, y muchos compañeros, construyeron a través de sus prácticas, de psicopedagogía, en términos de nuestro seño, para sociedades, con mayor justicia social. Con esa herencia, este colectivo, sin lugar a dudas, hace filiación, y continúa su historia. Pero, además, este colectivo, está haciendo, y en su praxis, sigue haciendo historia. Haciendo historia, en las aulas de nuestra carrera, formando licenciadas, y licenciados en educación, que desempeñan sus funciones, en los hospitales públicos, en consultorios privados, a través de distintas obras sociales, en centros de salud, en equipos interdisciplinarios, en equipos de orientación escolar, en diferentes niveles del sistema educativo, y sus modalidades, entre muchos otros espacios, tanto en la ciudad, como en la provincia, o en otros espacios del país. También trabaja, en el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria, un espacio, en el cual depende de la extensión, de la facultad de Piedras, Tigre, de la Cercidad, de las Marracas, en donde viene aportando, la construcción de prácticas inclusivas, y produciendo conocimiento colectivamente, con la comunidad, y desde el territorio. Hacen historias de estudios formados de trabajo, de discusión y capacitación, que realizan en distintos métodos del país, con maestros y maestras, y distintos trabajadores y trabajadoras de la educación y de la salud. Pensando en cómo la psicopedagogía puede construir alternativas a nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes, que se enfrentan los cárcelos para la participación y el dinero derecho a aprender en sus trayectorias escolares. Pensando también colectivamente en las prácticas psicopedagógicas, aponiéndoles el acto educativo, y a las escuelas y en el escenario central, donde se aprende con otros psicodontras. Pensando en la construcción de herramientas que disputan los coordenados de la escuela, aquel discurso generalizante que entendió que en la simplicariedad estaba el mayor acto de que el práctico de la escuela, en lo base de un discurso de normalidad, se expulsó a muchos niños, y a muchas niñas de la escuela, que tal vez se necesitarían pensar. Pensar en esas herramientas significa construir nuevas, que abracen a cada uno y a cada una amorosamente en sus particularidades y diferencias, y los aloje en el proceso pleno del derecho a la educación. Yo quiero decir además que estas mujeres para mí hacen historia, que son los muchos para esta facultad, para nuestras escuelas, y para cada maestro y maestro que encuentre alguna conversación con ellas y dar sentido más inclusivo en sus prácticas en el aula. También es que se generan historia, porque en tiempos de como nos tocaba vivir, donde cotidianamente se arranca y se generan los derechos, este colectivo de mujeres da la batalla junto a las maestras y los maestros. Atallan por alejarse del jovenianismo e incluso medio psiquiátrico en las prácticas escolares para volver a mirar a los niños y a las niñas en el aula desde los saberes de la vida. Muchas gracias por todo lo que hacemos. Bueno, no voy a tomar unos minutitos más y realmente muy en sintonía con esto tan hermoso que compartieron Pablo Dulce y que para nosotros es muy importante en relación a esta cuestión de pensar la memoria de la psicopedagogía en la ciencia y en la educación. Es algo muy cuidado, muy importante para el equipo, justamente porque hay una historia, hay una trayectoria, hay antecedentes muy significativos y también hay una interrupción muy abrupta, muy dolorosa, muy triste, que fue realmente muy... está siendo todavía parte del trabajo del equipo poder retomar, un poco tomando la palabra de Pablo también, seguir protegiendo, cuidando y recuperando. Así que también en esa línea de recordar y de hacer memoria de la historia de la psicopedagogía en la ciencia y de la educación, yo quería aportar a esta presentación del libro hablando de justamente de lo que han sido las publicaciones. En este libro, Miradas hacia la Educación Inclusiva, como dicen Susana y Montegas y Carla Lanza en el texto que ella escribió en el libro, de una necesidad de reconstruir el pasado en vistas a futuros posibles. Esto ya lo propone en el primer capítulo. Por eso la idea de poner la mirada un poco en lo que han sido algunas publicaciones que se produjeron en el campo. Hace dos años, en un trabajo de investigación que eligió Silvia Doologic, que es un mato de la carrera, hablábamos de... entrevistamos a Susana Ortiz, que es una maestra, nuestra madre de la casa, psicopedagoga, informada y docente de acá. Ella nos contaba que la profundización teórica, citotextura, a partir de la práctica y de su cuestionamiento y las ponencias informadas y congresos fueron lo que permitió la organización de un cuerpo teórico cuya comunicación se materializó en diversas publicaciones. Voy a dar simplemente como un homenaje a este trabajo lograr algunas de esas publicaciones que fueron antecedentes de lo que son hoy nuestros... este libro, por ejemplo, y otros materiales producidos en el campo. Temas como aportes a la psicopedagogía, adolescencia y aprendizaje, estoy hablando de fines de los 80, la revista Aprendizaje Hoy, temas de psicopedagogía, los cuadernos de la Fundación EPEX, que en ese momento eran para nosotras como un espacio de poblado natural para quienes empezábamos de acá en el desvilo de esa orientación. La coordinación de la colección de psicopedagogía y aprendizaje de la editorial Minerábila, las numerosas publicaciones del profesor Jorge Vizca, también docente de la casa, muchísimas, Crínicas psicopedagógicas, Crínicas psicopedagógicas, Crínicas psicopedagógicas, Técnicas proyectivas psicopedagógicas, Pautas gráficas para la interpretación de las técnicas proyectivas, son un montón, y nuevamente vale la pena. Y también, un poquito después, vinculados al CIFAR, que es una institución que en realidad está más vinculada al ámbito de la formación privada en psicopedagogía, pero también con un trabajo intenso, la revista Pertanecer, y la revista Espacio Psicopedagógico, que es el histógeno en el año 90. También, en el año 90, la revista Escritas de la Infancia, de FEPI, no es una revista psicopedagógica, pero en donde la psicopedagogía tiene un lugar muy relevante, tanto clínica, de los problemas del desarrollo, y ahí vamos a encontrar en todos los números de esta revista, artículos sobre estimulación temprana, psicopedagogía inicial, lenguaje y psicopedagogía, desarrollo cognitivo y aprendizaje en línea con los trastornos del desarrollo, integración escolar, y más recientemente, los textos de Noveluc, tanto libros como dosieres y revistas que también trabajan la tecnología. En este sentido, mirada a la sociedad de educación exclusiva, segunda formada de la psicopedagogía, que es el libro que estamos presentando, tal como lo comentaba el también y lo dice Pablo en el prólogo, constituye un trabajo colectivo y en esa línea, aquí en lo remarca a mí el tercer de la introducción, muestra la construcción colectiva del homociniano, no solamente un esfuerzo colectivo hacia el libro, que lo es realmente, sino que muestra el trabajo de construcción colectiva de saberes que se plasman en el texto. A lo largo del libro se van a poder algunos encontrar por primera vez y otros encontrar que nos estuvieron ya en las jornadas, con las propuestas de cada una de las mesas de trabajo que, para recordarlo, fueron pensar la clínica, pensar los espacios de salud, pensar la escuela y pensar la interdisciplina. ya para finalizar, creo que es importante destacar que la posibilidad de estar llegando a muchas más personas interesadas en las intersecciones entre psicopedagogía y educación, que son muchísimas realmente, que estamos acá y muchas que están siguiendo esta actividad por el streaming y que después también se ponen en contacto con todo lo que lo que sucede y que ahora quizás no han podido venir por motivos que ya ya han sido manipulados. Tienen mucho que ver la política institucional de la discusión de producción académica en formatos accesibles, impresos y digitales de la subsecretaría de publicaciones de la facultad. Esto también es importante plantearlo en relación a lo que implica la democratización del conocimiento no solamente para que llegue sino también para quienes queremos hacer llegar el trabajo y la producción académica de la institución. Así que eso me parece muy importante destacarlo. Y para terminar voy a cerrar justamente con un parco prácticamente que se haga el libro que dice Norma el equipo de psicopedagogía de Pino que está refiriéndose a la psicopedagogía dice queremos cuidarla honrarla defenderla y hacer que sea respetada. Así dice Norma nos vemos obligadas a sostener y reproducir estos espacios de pensamiento y agradecemos a quienes de un modo u otro de distintos lugares y funciones se suman a este proyecto de pensamiento y de emoción desde las prácticas psicopedagogas. Así que muchas gracias a Luis Luz y muchas gracias a todos por la oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias.